Hola a todos de nuevo, ¿cómo están? Con este video les voy a completar esta parte del capítulo 4 sobre la clasificación de sistemas en el plano. Recordando así un poco rápido lo que habíamos hecho anteriormente, obviamente definimos un sistema hiperbólico, una matriz hiperbólica, ¿verdad? Como una matriz en la que la parte real de los valores propios es distinta de cero. Y al sistema entonces se le llama hiperbólico. Fíjense que con esto se están dejando por fuera algunos sistemas, ¿verdad? Porque la parte real de un valor propio puede ser cero. Pero cuando era cero, por ejemplo, en el caso complejo, lo que pasaba era que se generaban aquellos centros, ¿verdad? Que, si se pone a pensar, los centros no se pueden ver ni como sumideros ni como fuentes, ¿verdad? Y en esta clasificación cualitativa se quiere ver que son sumideros o fuentes. O sea, los sumideros, aunque sean complejos o reales, se van a considerar como equivalentes. Y realmente la palabra que se utiliza acá es conjugado, ¿verdad? Bueno, decíamos que los sistemas entonces son conjugados. Sí, solo sí. Tienen la misma cantidad de valores propios con parte real con signo negativo. O sea, si esa cantidad de valores propios es cero, o sea, ambos valores propios son positivos, o con parte real positiva, entonces esos dos sistemas van a ser conjugados. Si ambos tienen un valor propio con parte real negativa, van a ser conjugados. O si ambos valores propios tienen parte real negativa, entonces también van a ser conjugados, ¿verdad? Bueno, esos tres casos, recuerden que nosotros ya los habíamos analizado, por lo menos aquí en el plano. No es complicado, ¿verdad? Pero esto más que todo se hace para ver después cómo se van a generalizar las cosas, ¿verdad? Porque ponganse a pensar esas cuestiones de que hay dos valores propios con parte real negativa. En un sistema de 10 por 10, ¿verdad? O sea, eso ya no va a tener sentido allá, ¿verdad? Entonces, allá queremos de alguna manera ver quizás las clasificaciones sean en términos de la cantidad de valores propios con parte real negativa, cantidad de valores propios con parte real positiva, y así, ¿verdad? Entonces, esto de cierta forma en R2, o sea, en sistemas en el plano, es como complicarse un poco la vida. Pero se hace más que todo porque después se quiere generalizar. O sea, recuerden que la lógica que maneja el libro es comenzar con casos particulares y después ir a lo general, ¿verdad? Entonces, bueno, estos eran algunos comentarios, ¿verdad? Sobre la prueba. En el primer caso, que eran que teníamos un valor propio con parte real negativa. Bueno, pues se construía el homeomorfismo de esta manera, utilizando estos que ya se había, ya habíamos discutido, ¿verdad? Que para sistemas de uno por uno funcionaban, ¿verdad? Como homeomorfismos y como conjugaciones más aún, ¿verdad? Y entonces, que utilizando este mismo razonamiento, se probaba que, se puede probar que, básicamente, es utilizar lo que ya se sabía de estos, para ver que esta de R2 en R2, noten que toma un vector en R2, regresa a un vector en R2, es una conjugación de R2 en R2, y entonces, sistemas que tienen este comportamiento, son conjugados, ¿verdad? Ok. En el siguiente caso, decíamos que estábamos considerando sistemas en los que la parte real de ambos sistemas, o de ambos valores propios del sistema, perdón, son negativos, ¿verdad? Y entonces decíamos que queríamos ver que, y bueno, aislábamos primero estos dos casos, y después, si va a considerar este, quizás la numeración se hubiese puesto en ese sentido, ¿verdad? Pero bueno, y lo que se quería ver era que esos sistemas, en estos dos casos, se pueden ver como conjugados de este en particular. Y si yo sé que son conjugados de este en particular, entonces, van a tener el mismo comportamiento, ¿verdad? Y este es bien específico, ¿verdad? Y fíjense que es un sistema con ecuaciones que no están acopladas, esto es casi la identidad, ¿verdad? Lo opuesto a la identidad, y esto es bien fácil de analizar, ¿verdad? Entonces, decir que estos sistemas, en ambos casos, pero recuerden con valores propios, con parte real negativa, específicamente lo de la parte real, pues tiene más sentido en este, ¿verdad? Que es uno de los casos complejos, o la matriz que se generaba, ¿verdad? En el caso complejo, este sería un caso real, pero parte real de lo real es el mismo, ¿verdad? Entonces, igual tiene sentido hablar de eso. Entonces, decíamos que en este caso, para comprobar que... son conjugados con esta matriz, se comenzó diciendo que el campo de vectores del sistema con esta matriz, tiene la propiedad de que los vectores apuntan dentro del círculo unitario, ¿verdad? Como queriendo decir que tiene un comportamiento como de sumidero, ¿verdad? Y ahí, para recordarles, hacíamos unos argumentos en este sentido, ¿verdad? Utilizando el producto punto, este es el mismo dibujo que hice la vez pasada. Y pues entonces se hizo eso para... este tipo de matriz, viendo que este producto punto es negativo, entonces eso daba información sobre el ángulo, ¿verdad? Y con eso concluíamos... Entonces, decíamos que con argumentos basados así en geometría, ¿verdad? De R2, si el producto punto era negativo, este era positivo, entonces este coseno es negativo, y por tanto, como este vector estaba ubicado en esta parte, entonces si el ángulo, el coseno del ángulo era así, entonces el ángulo tenía que estar entre pi medios y 3 pi medios, sin incluirlo, ¿verdad? Porque es estrictamente menor. Y entonces los vectores esos, a por x, que son los vectores que forman precisamente el campo vectorial, pues están apuntando... Y noten que esa... De hecho no tenemos una definición, eso instituadamente está apuntando en la dirección de... dentro del círculo unitario, ¿verdad? En el otro caso, pues era más simple, ¿verdad? Para este otro tipo de matriz, como aquí se está asumiendo que estos dos son negativos, su parte real es negativa, pero como este es caso real, serían que los dos son reales, y entonces los dos son negativos. Entonces al hacer este producto punto, vemos que esto me queda negativo, y por tanto se da el mismo comportamiento. Entonces, bueno, ahí era donde nos habíamos quedado, de aquí en adelante es lo que voy a agregar. Fíjense. Lo que dijimos entonces anteriormente es que esos campos vectoriales apuntan dentro del círculo unitario, y noten que ese comportamiento cualitativo indica que cualquier solución que no sea cero, bueno, recuerden que esos sistemas, como son autónomos, siempre tienen a cero como la solución trivial, ¿verdad? Entonces cualquier solución que no sea cero, va a, una curva, digamos, va a cruzar al círculo unitario exactamente una vez, ¿verdad? Porque si tomamos un ejemplo, ¿verdad? Hagamos uno aquí en Wolfram, digamos el más simple, x' son con vectores, con partes reales negativas, ¿verdad? Entonces, el más simple sería algo así, no acoplado, ¿verdad? Con valores propios, menos uno, menos uno, o sea, parte real de ambas negativas. Entonces, solo para tener un ejemplo, una ilustración, si cambiamos al diagrama de direcciones, o el campo de direcciones, pues vemos que apunta al origen, ¿verdad? Entonces, que ahí se formó un sumidero. Recuerden que eso realmente nosotros ya lo sabíamos, solo que aquí lo estamos queriendo clasificar en términos de ese concepto de conjugación. Entonces, como apuntan al origen, entonces eso quiere decir que podemos pensarlo en términos de la ilustración esta, si estos apuntan al origen, entonces significa que no se va a dar el comportamiento, por ejemplo, que una curva va a venir, va a entrar, ¿verdad? Y que después va a salir. Esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que siempre los vectores de este campo de direcciones apuntando dentro del círculo unitario, ¿verdad? Entonces, este tipo de comportamiento no se da por lo que analizamos, ¿verdad? Por este análisis en términos de esos productos punto. De hecho, pues incluso, bueno, esto sí se puede dar, ¿verdad? Pero, este, al final, si esto pasara como este vector que dibujé aquí, de alguna manera podría pasar, por ejemplo, como un espiral, ¿verdad? Para que después se vaya acercando al origen, ¿verdad? Y por eso, de hecho, no me gusta mucho este tipo de prueba, porque imagínense que es un espiral el caso que tenemos. Entonces, ahí están diciendo que los vectores esos apuntan dentro del círculo unitario, hacia dentro del círculo unitario. Pero, ¿qué pasa en un espiral? Podría pasar este tipo de comportamiento, ¿verdad? De los, de los campos, del campo de esas direcciones. Y, pues, un vector así como este, no sé cómo lo ven ustedes, pero, intuitivamente, yo no diría que está apuntando dentro del círculo unitario, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, por eso, en matemáticas, se prefiere formalizar bien, ¿verdad? Porque, al decir, se los puedo mostrar cómo es que dice exactamente aquí. Yo lo estoy traduciendo como que apunta dentro del círculo unitario. Acá dice textualmente los autores del libro, lo dicen como, a ver, esto está más adelante, por aquí, ¿verdad? Bien. Apunta, insight, el vector apunta dentro de ese uno. Apunta, y lo que, creo yo que lo quizás no es tan conveniente, es decir, que apunta, ¿verdad? De hecho, recuerden que en esos campos de direcciones, los vectores se hacen pequeños a propósito para que no se entrelacen, ¿verdad? Entre sí. Quizás dibujando los vectores con el tamaño real, de repente, lo mejor que podríamos decir ahí es como que, qué sé yo, en algún momento, cuando usted tiene infinito, la punta de esos vectores está dentro del círculo unitario. y quizás eso se podría formalizar en términos de conjunto, ¿verdad? Es decir, que esos son puntos interiores, por ejemplo, del círculo unitario, de la bola, de radio uno, qué sé yo. Pero bueno, por ese tipo de cosas que les decía que estaba tentado un poco a, en este punto, saltarme a la primera edición del libro, pero, bueno, ya habíamos empezado en este sentido, entonces, hay que seguir. Así que, bueno, no es que es malo, ¿verdad? Porque, de todas maneras, las ideas esas generales se sacan de estas ideas intuitivas, ¿verdad? Entonces, tampoco es que es malo decir que estos argumentos funcionan así. Permítanme. Lo contesto aquí para que no haya problemas. Ok. Entonces, tenemos eso, ¿verdad? Que por el comportamiento de que los vectores apuntan dentro del círculo unitario, cualquier solución que no sea cero, entonces, solo va a cruzar una vez, ¿verdad? al círculo unitario. Luego, entonces, recordemos que esta notación representa una solución del sistema específica, ¿verdad? Una solución particular. solo que expresada en términos de T, ¿verdad? Y eso se le llama el mapa T o función T, ¿verdad? del sistema. Entonces, definimos aquí como tau de XY el tiempo en el cual esa solución toca a ese uno. o sea, aquí conviene graficar también, déjenme tratar de utilizar las herramientas estas. Entonces, sería, todavía, ah, fíjense que no, no me había puesto experimentar con esto, pero las se pueden mover, así que, bueno, lo único que creo que están, estoy haciendo un poco gruesas, déjenme cambiar aquí, este es el tamaño o el grosor, más bien. Entonces, me quedé con el lápiz y de ahí. Entonces, sería la cuestión algo así de lo que estamos hablando, bueno, que habían rectas también creo. Entonces, utilicémosla toda. Algo ahí. Bueno, no hubiera cambiado color, pero bueno, ahí se fue. Voy a empezar a utilizar más esto para agarrar más práctica. Bueno, el punto es que decíamos que los vectores del campo vectorial S, verdad, están apuntando dentro de, y ahorita decíamos que estábamos definiendo, verdad, que para una solución en particular, ya viene una curva, verdad, que, pues, va tendiendo ahí al origen, verdad. Entonces, si consideramos un cierto punto aquí, X, Y, entonces, T representa el tiempo, verdad, que le toma a esta función para tocar aquí al círculo unitario, verdad. Dependiendo de cómo sea la función, pues, puede ser que eso sea rápido o que tome algo, verdad, o también depende de cuál sea el punto donde se está, donde se está tomando. noten que por eso se define como una función que depende de X, verdad, o sea, depende del punto, si el punto está cercano, esperamos que ese valor tau sea más pequeño que si el punto está más alejado, verdad, entonces, ese es un valor de T, verdad, recuerden que las soluciones esas dependen de T, verdad, y entonces, ese es el valor de T que, dado un cierto punto X y Y, toma para que, viéndolo como una partícula, para que pase de este punto a este punto, verdad, ok, entonces, específicamente en ese tiempo, si nosotros evaluamos esta solución en ese tiempo, la norma de ese vector, visto como vector, verdad, noten que aquí hay como que intercambiar entre punto y vector, visto como vector, pues su norma es 1, verdad, en este punto, la norma de este vector, verdad, aquí, es 1, verdad, porque estamos en el círculo unitario, vista como vector, si lo vemos como punto, pues sería la distancia entre el punto S que está sobre el círculo y el origen, verdad, y esa distancia es 1, verdad, ok, esto, fíjense que prácticamente va a definir a esta función tau, verdad, y eso más adelante lo vamos a utilizar, por otro lado, entonces, sea, consideramos el mapa T, este noten que es para A, o sea, que las soluciones que se consideran son las soluciones del sistema X prima igualada por X, del que estábamos hablando, verdad, y ahora, consideramos lo mismo para el sistema con la matriz B, que la matriz B era bien específica, verdad, era esta, y de hecho, pues ese fue el mismo que dibujé, aquí en Wolfram, verdad, X prima igual a menos X, Y prima igual a menos Y, que tiene específicamente este diagrama, verdad, son rectas, verdad, las soluciones, recuerden que si las vemos como una curva individual, son exponenciales, pero vistas como una pareja, verdad, para cualquier tiempo T, para valores de T, esas soluciones están en esta recta, verdad, que se forman aquí, y entonces, para ese sistema podemos dar específicamente las soluciones, son exponenciales, y las evalúo en el punto X, como Y, pues son las exponenciales por el punto, recuerden que las soluciones realmente, tengo la ecuación X prima igual a menos X, la resuelvo con su separación de variables, o como ecuación lineal, y entonces la solución general me queda X igual a una constante por exponencial de menos C, verdad, pero si la condición inicial en 0 es X sub 0, entonces me queda K igual a X sub 0, entonces por eso queda el X aquí, entonces fíjense, con esto vamos a definir H, H va a ser específicamente definida como para X y Y distintos de 0, como la composición, recuerden que estas son soluciones, entonces esta notación representa composición, composición de la función solución de B, que es específicamente así, verdad, con la solución de A, verdad, entonces, se evalúa primero la solución en A, en el tiempo tau, verdad, sería poner el tau aquí, verdad, en vez de T, y eso que quedó va a ser una pareja, verdad, con estos exponenciales, y eso se evalúa en la otra solución, verdad, en esta misma exponencial, lo dije al revés, serían las soluciones con la matriz A, que es la matriz original, verdad, si fuera este caso 3, sería esta, si fuera este caso 2, sería esta, esas soluciones, recuerda que estas también las podríamos dar explícitamente, estas eran también exponenciales, y estas eran exponenciales con, exponenciales complejos, verdad, o sea, exponenciales con senos y coseno, pero bueno, más bien no queremos irnos tanto en eso de ser específicos, sino ser, ser generales, más bien, entonces, se hace esa composición, las soluciones del sistema con la matriz A, se evalúan primero esas soluciones, verdad, en el punto X, Y, en general, verdad, que es un punto en general, y ese resultado, por ejemplo, podría ser exponenciales aquí, se evalúa otra vez, en la solución esta para B, verdad, en el tiempo menos tau, noten que menos tau vendría siendo como un tiempo en reversa, verdad, tau se definía como el tiempo que le toma de ir de acá a acá, entonces menos tau sería el tiempo que toma que ir de acá para acá, en reversa en el tiempo, y entonces, esa, la interpretación geométrica, esta es la definición de esa función, ah, y en cero, noten que en cero está definida como cero, noten que esta definición me dice que la, la función está definida de manera seccionada, verdad, es algo para XY distintos de cero, y es otra cosa en cero, entonces, piensen que estamos después queriendo comprobar que esto va a ser un homeomorfismo, estos son exponenciales, quizás ahí no haya problema, verdad, eh, recuerden que para funciones así desde, con componentes, verdad, con dos componentes, eh, básicamente nos interesa ver la continuidad de las componentes, verdad, pero como esta función de sección A, puede ser que en cero haya problemas, verdad, o sea, la continuidad en cero podría ser lo problemático, y especialmente en este caso que el comportamiento de las soluciones es acercarse a cero, quizás no tanto sea problema cuando las soluciones se alejan, verdad, porque recuerden que el comportamiento que nos interesa de estos sistemas dinámicos es que pasa en el límite, verdad, que pasa al final, verdad, en las soluciones, entonces, más que todo en este caso de que el comportamiento es acercarse a cero, pues en cero va a haber problemas ahí para, va a tener su trabajo, digamos, comprobar la continuidad, bueno, este diagrama da una interpretación geométrica de cómo se define, verdad, aquí está la curva que va entrando, verdad, al círculo, en el tiempo tau, evaluada en el tiempo tau, pues la solución me da un punto que está exactamente sobre el círculo, verdad, esta fíjense que se hace como recta porque es la solución para el otro sistema, verdad, el sistema B y para el sistema B pues habíamos dicho que las soluciones estaban representadas por rectas, verdad, y pues se hace la composición, verdad, se evalúa esta otra en ese punto, verdad, y HDX está definida como esa composición. Ok, entonces esto más o menos me da como para interpretar cómo es que se define esa función, verdad, y eso, pues funcionaría para cada curva, verdad, que es solución del sistema. Eh, ok, fíjense, estos son algunas, algunos cálculos que hay que hacer para comprobar el hecho de que es una conjugación. Noten, si nos vamos al resultado, H evaluada en la solución A es la solución B de H, verdad, que esta era la definición de, de conjugación, verdad, de hecho aquí, a ver en la definición, bueno, aquí nomás la tenía, verdad, o no, era en la clase anterior, no, no tengo la, ah, bueno, aquí en el libro veámosla, recuerden que en la definición esa estaba aquí, el inicio de la sección, en este caso, el H venía aquí, y el T quedaba como independiente, verdad, en este caso, no se está considerando así porque está utilizando la otra notación, verdad, donde la T se deja como, como subíndice, verdad, entonces, por eso no se está poniendo ahí la, la T, verdad, aquí al inicio, o acá, verdad, porque en este caso está haciendo términos de S, no importa, verdad, si reescribimos esto en la notación original, esto sería fi para la matriz A, verdad, de T, XY, verdad, esto sería fi para la matriz B de S, H de XY, o sea, que es lo mismo que estaba ya en la definición, pero bueno, veamos un poco de los detalles, aquí fíjense, por lo menos en este punto quizás no es tan recomendable meterse tanto en lío de por qué funcionan varias cosas porque más adelante en general se prueban, este tipo, se habla más de esto pero más en general estamos en un caso particular y si después vamos a ir a hablar en general, pues bueno, entonces esto va a funcionar, verdad, porque en un caso particular, específicamente ponenle atención a esta propiedad que piense que se está diciendo que para diferentes tiempos como Tau y S podrían ser cualquiera, verdad, la solución del sistema en el tiempo Tau compuesta con la acción, la solución del sistema en el tiempo S es la solución en el tiempo Tau más S, verdad, es como decir, viendo el dibujo de esto que había hecho y evalúo la solución aquí y después agarro, verdad, y vuelvo a evaluar porque eso es lo que hace la composición, verdad, volver a evaluar la solución en un tiempo S, evalúo primero en un cierto tiempo Tau y después evalúo en un cierto momento S, entonces, al hacer la composición de los dos, lo que voy a hacer es como pasarme de acá para acá, pero, evalué primero aquí, después de ese resultado lo evalué aquí, así como los puse de repente Tau más S, verdad, estaría más adelante, no necesariamente dependiendo como sean, verdad, Tau más S podría quedar aquí en medio, si uno es negativo, por ejemplo, bueno, así, bien, interpretándolo como tiempo positivo, entonces, al hacer la composición, pues lo que va a hacer es que va a mandar la solución para acá, bueno, eso se está interpretando como que las soluciones son trayectorias por las que se mueven partículas, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Bueno, eh, dicho eso, entonces, notemos que, por ejemplo, si evaluamos Tau, eh, en el punto, en la solución, verdad, en el punto S, eso se puede reescribir como el Tau S, ¿verdad? Recuerden que este Tau es bien específico, no es un punto cualquiera, es un punto en el que la solución toca, ¿verdad? aquí al círculo unitario, ¿verdad? No es un punto cualquiera, ¿no? Eh, menos Tau, pues entonces, esa misma cantidad de tiempo, solo que aquí está recorrida en la otra solución para la matriz B, ¿verdad? Entonces aquí estamos diciendo que Tau, que es una función que depende de XY, ¿verdad? Evaluada en este punto, ¿verdad? Que es la solución particular, ¿verdad? en el tiempo S, eso me va a dar un punto sobre la curva también, ¿verdad? Entonces eso va a ser el tiempo Tau menos el tiempo S, y eso se puede justificar viendo que, ya teniendo, quizás esto lo hubiese puesto primero, ya viendo esto, pues se puede ver más claramente que si uno hace esta composición, pues básicamente es sumar, ¿verdad? los tiempos, entonces sería Tau menos S, más S aquí, pues me va a quedar, me va a quedar Tau, y entonces eso justifica esta aseveración de acá arriba. Si quieren ver como adelantarse de repente, pueden ver, lo que pasa es que para eso, para comprenderlo bien, hay que entender cómo funcionan los exponenciales de matrices. Si ustedes ya han visto exponenciales de matrices en algún momento o en alguna otra clase, pues pueden ver en la página 97 de la primera edición del libro, o sea, del, del libro viejo de sistemas dinámicos, y ahí pues, ahí dan como información sobre por qué esto funciona, ¿verdad? Solo que desde ese punto de vista de exponenciales de matrices, ¿verdad? Y en general, no de R2 en R2, sino que para sistemas de Rn en Rn. Entonces, ya para chequear entonces la parte de conjugación, evaluamos H, ¿verdad? Que recuerden que estaba definida como esta composición, la matriz B primero, bueno, bueno, que las composiciones se hacen de derecha a izquierda, entonces la solución para la matriz A en el tiempo tau y después la solución para la matriz B en el tiempo menos tau, ¿verdad? la solución para la matriz A en el tiempo tau y la solución para la matriz B en el tiempo menos tau. Solo que aquí no se está evaluando en XY, que así está la definición, ¿verdad? Muy atrás aquí. Esta evaluada en XY es esto, ¿verdad? En los tiempos tau. Entonces, evaluado en el tiempo S, por lo que vimos aquí arriba, pues va a ser tau menos S, menos tau menos S, que ya poniendo el menos me da esto, ¿verdad? Y en ese punto, ¿verdad? Lo del tau menos S viene de esta propiedad. Luego, otra vez, utilizando esta propiedad, fíjense que es bien útil acá, ¿verdad? Estas restas las puedo separar otra vez como composiciones y de manera que al final por esta propiedad como podríamos llamarle como sumativa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí cuando se hace menos S más S se elimina. Y aquí cuando hago menos S más tau, se elimina también, ¿verdad? Y al hacer esas composiciones. Aquí, aquí tengo un problema con esta. Fíjense que esta es solución en A, solución en A, solución en B, esta es solución en A también. Vamos a ver o es que se hizo, ah no, ya se hizo una, pero igual solo tiene que haber una, ¿verdad? con términos de B. Sí, ¿verdad? Entonces, déjeme verla. Esta se puede mover porque noten que aquí la propiedad me dice como al final es una suma esto, no importa en el orden que esté, ¿verdad? O sea, que esta composición, aunque la composición en general no es conmutativa, esta composición sí. Entonces, solo déjenme corroborar cuál es la que debería de cambiarse aquí. Ah, lo que pasa es que también se está utilizando la definición, ¿verdad? En la definición aquí va B, aquí va A, entonces sí podrían cambiar, ¿verdad? Esta es la misma de acá, que es esta misma, va B y va A. Aquí se elimina bueno, esto solo se reescribe como composición, se elimina esta S, ah, no, y esto solo se paró, solo se separó, entonces está bien, ¿verdad? Esto se separó como otra vez utilizando la propiedad como la composición de menos A o con S, ¿verdad? Entonces sí, está bien. Se miraba ahí como que no porque aquí hay dos soluciones para la matriz B, aquí solo hay una, ¿verdad? Pero no, está bien, está bien. Y bueno, entonces al final, otra vez utilizando la definición, noten que esto que quedó aquí, precisamente la definición de nuestra función H, la solución en B en menos tau, solución en B en menos tau, solución A en tau, solución con la matriz A en tau, o sea, eso es H de X, ¿verdad? Que es lo que se sustituyó nada más aquí. Y al observar entonces el resultado final, esto es precisamente esa propiedad de conjugación. Entonces ahí tenemos la conjugación, vamos ahora entonces a la parte de continuidad. Noten que para este argumento de conjugación no se utilizó por lo menos específicamente la propiedad de que si no se utiliza directamente por lo menos para estos argumentos que el campo de direcciones apunta adentro, ¿verdad? O sea, aquí solo, en todo caso, solo sabemos que tau es el punto en el que la solución toca al círculo unitario, ¿verdad? Eso es todo. Es un tiempo en particular, ¿verdad? Pero si esto se cumple en general, aquí, como digo, por eso quizás sea conveniente ver esto de acá, pero para ver la demostración pues se utiliza ver otras cosas que vamos a ver más adelante y por eso les digo que no podía, no era tan conveniente cambiarlo. En todo caso, pues desde el inicio hubiera tomado el punto de vista del libro anterior. Ok. Tenemos entonces que es una conjugación, ¿verdad? Como les digo, más adelante vamos a ver el caso general. De hecho, en el libro este, la parte de los exponenciales de matrices, fíjense que está hasta aquí. Se son 6.4 que se define el exponencial de una matriz como una serie, ¿verdad? de potencias de matrices y con eso entonces después se hace una asociación entre la multiplicación de matrices y esos exponenciales de matrices y por ahí entonces viene esa propiedad sumativa, ¿verdad? De, de, por aquí más adelante debe estar ya específicamente para, en la anotación de esas soluciones. No, pero no la dan debe estar entonces todavía más adelante. Aquí hablan de soluciones. No voy a perder mucho tiempo ahí, habría que buscarlo específicamente. Yo estoy más familiarizado, aquí está bien, por suerte. Esa composición, ¿verdad? La composición de T con la solución en T, la solución en S es la composición en la suma. Ok. Eh... Pero fíjense que aquí, por ejemplo, eso se utiliza para crear una definición, ¿verdad? Por eso digo, el punto de vista aquí es diferente al punto de vista que hace el libro anterior. Pero bueno, eh... Digamos que si quieren quedarse con una justificación ahorita, podemos verlo en este sentido, ¿verdad? La solución evaluada en T y la solución evaluada en S si le hago la composición, eh... Porque recuerden que estos son... son puntos, ¿verdad? Y la solución es una función, entonces, eh... La función la puedo evaluar en esos puntos y entonces al hacer la composición de evaluar primero en uno, después evaluar en el otro, lo que me da es como resultado de evaluar en la suma de los dos, ¿verdad? En términos de interpretar esto como tiempo, pues tiene sentido, ¿verdad? Ok, eh... Tenemos entonces que es conjugación, luego entonces, como queremos ver que es homeomorfismo, ocupo... Hay algo inversa para ella, pues eso solo se define al revés. Esta se había definido como... La solución en B menos Tau, solución en A en Tau, entonces se define ahora al revés. Solución en A, solución con la matriz A en menos Tau, solución con la matriz B en menos Tau 1. Todo lo que aquí se hace ya en general, eh... O más bien, donde ahora este Tau 1, aquí lo anoté, es el tiempo para que la solución de la matriz, del sistema con la matriz B, llegue a S1, ¿verdad? En este caso, noten que esta se puede calcular explícitamente porque la matriz B es... La tenemos, ¿verdad? Específicamente. Y, eh... Se puede comprobar que ese tiempo Tau es una función que depende de R, donde R es el radio de los círculos de radio R, ¿verdad? Eso, eh... Pues, no es difícil de ver porque, más o menos lo que lo que decíamos es que tengo el círculo de radio 1, tengo un círculo de radio R en general, ¿verdad? Y1, XR. Recuerden que las soluciones para la matriz B son rectas, ¿verdad? Tendiendo al origen. Entonces, viene siendo como... Cambio acá. Entonces, viene siendo como pensar, ok, estos puntos que están sobre el círculo de radio 1, parametrizados, tendrían ecuaciones paramétricas así, ¿verdad? Y en general, el de radio R, eh... tendría ecuaciones paramétricas así, ¿verdad? Coseno, coseno y R seno, ¿verdad? Eh... La recta esta, recuerden que representa la solución del sistema B, que eran aquellos exponenciales, ¿verdad? La recta estaba dada por... Podemos poner como de forma abreviada. Como E a la menos T, porque es el mismo exponencial para ambas, ¿verdad? X y Y. ¿Verdad? Los vectores que están sobre esa recta. Entonces, eh... Como en este punto coinciden, ¿verdad? Con el círculo de radio R, eh... Quería evaluar esto, ¿verdad? En estas coordenadas. Noten que el R puede salir, entonces lo podemos dejar aquí por fuera. Y luego, entonces, queremos ver cuando esta recta toca al... al círculo de radio 1, ¿verdad? Entonces igualaríamos exponer E a la menos T por R, X y Y, eh... O coseno de teta, seno de teta, con esto de aquí. ¿Verdad? Entonces, eh... para que eso pase, tendríamos que E a la menos T, ¿verdad? R coseno de teta, seno de teta, igual a coseno de teta, seno de teta, entonces, eso tendría que ser igual a 1, sería, ¿verdad? Y entonces, que aquí diríamos que R sería E a la T. E a la T. Y entonces, no, aquí tengo algo que no... que lo que queremos llegar es un logaritmo, ¿verdad? Ah, no, pero sí estaría bien, T sería logaritmo de R, ¿verdad? No, sí está bien. T sería entonces logaritmo de R. Aquí tengan en mente que los estadounidenses, eh... gringos, como le decimos nosotros, ¿verdad? Eh... Escriben logaritmos naturales como LOG, el que nosotros escribimos normalmente como logaritmo base 10, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas en mente, por ejemplo, aquí, ustedes ven, buscan esas... esta parte donde estamos, por aquí, por aquí, por aquí, entonces, ok, esta 1 es logaritmo de R, y fíjense que el logaritmo que ponen es, como nosotros escribimos normalmente logaritmo base 10, ¿verdad? Pero, pero ellos utilizan este para representar el logaritmo natural, así que no es que haya algún problema aquí, ¿verdad? Eh... Entonces, bueno, vemos que T es, ese tiempo T en el que se da eso, ¿verdad? O sea, este tau 1, que así está definido, es logaritmo de R. Y fíjense, es cierto que era un cálculo fácil, ¿verdad? Este tipo de detalles son los que hay que rellenar siempre en los libros, ¿verdad? Y algunos es cierto que son fáciles, y hay veces que los autores, pues, empiezan a ser que son científicos, eh... Normalmente los autores de estos libros son científicos que tienen mucha experiencia en estas áreas, ¿verdad? Entonces, a veces ellos dicen, ah, podemos ver fácilmente tal cosa, pero quizás con la experiencia de ellos, ¿verdad? Uno, eh... de repente, por ejemplo, ustedes ya, en este punto, ya han llevado bastantes clases de la carrera, ¿verdad? Por lo menos unos dos tercios, creo yo, de todas las clases. Entonces, ya tienen algo de experiencia, pero de repente esta es la primera vez que están hablando en este lenguaje del sistema dinámico, puede ser que no, algunas cosas no sean tan naturales. Eh... Esto sí, ¿verdad? Porque esto, noten que es de cálculo, ¿verdad? Cálculo 2, prácticamente. Entonces, esto sí esperaría uno que cualquiera de ustedes lo haga, pero hay veces que algunas cosas que solo dicen, pues hay veces que no son tan evidentes, ¿verdad? Y a uno le toma su trabajo, este, hacerla, ¿verdad? Entonces, fíjense, eh... Otro detalle, este sí no lo voy a hacer, se lo voy a dejar, es una cuestión de hacer esta composición. Noten que la matriz B o la solución para la matriz B, para el sistema con la matriz B, aquí hay un juego de palabras ahí. Y bueno, me quedé con con el libro. Volvamos a la presentación que ya tengo las cosas resumidas. Eh... Iba por aquí, ¿verdad? Entonces, aquí les estaba diciendo, eh... Este tiempo en el que la solución para el sistema con matriz B llegue a tocar a S1, pues calculamos que es logaritmo natural de R, donde R es el radio de un círculo de radio R. Eh... Luego, entonces, si nosotros utilizamos que ya sabemos cómo son las soluciones del sistema este con matriz B, que son estas exponenciales, ¿verdad? Utilizando eso, entonces, podemos escribir como más específicamente cómo es la función esta G, que es la que estamos diciendo que es la inversa de H, ¿verdad? Entonces, esa G, utilizando el hecho de que esas son exponenciales, utilizando el hecho de que ya dijimos que ese tau es logaritmo de R, eh... y aquí es, en esta composición es menos tau 1, o sea, menos logaritmo de R. Habría que hacer el cálculo ahí para ver por qué quedan estas X sobre R, pero eso sí se lo dejo, ¿verdad? Solo es de hacer las composiciones ahí. como está definida normalmente la composición de funciones, ¿verdad? Se evalúa la de la más adentro primero y después la de más afuera. Entonces, notamos que esta, acuérdense que este es el tiempo, ¿verdad? Estas X, Y representan las soluciones X de T y de T, entonces, realmente, esto sería X evaluado en menos logaritmo de R, ¿verdad? Esto sería Y evaluado en menos logaritmo de R. Independientemente, entonces, esas serían soluciones continuas, ¿verdad? Entonces, esta es una composición de funciones continuas. Esta división entre R, pues, no genera problemas en la continuidad. Y entonces, vemos que esta G también es una función continua, ¿verdad? Solo que todos estos argumentos para G y H hasta ahora se han hecho para X y Y distintos de cero, ¿verdad? Fíjense, desde aquí que comenzamos y X y Y es distinto. No, esta es la definición. Acá, estos cálculos son para X y Y distinto de cero. Estos cálculos que hicimos sobre el logaritmo y eso, ¿verdad? Son también para valores de X y Y distintos de cero. Entonces, vamos al punto quizás más problemático de, por lo menos para la continuidad, ¿verdad? en cero cero, ¿qué pasa? Bueno, ahí vemos que este menos logaritmo tiende a infinito, ¿verdad? Cuando R tiende a cero. ¿Por qué? Bueno, ahí solo es recordar el cálculo otra vez, ¿verdad? El logaritmo sería así. Entonces, menos logaritmo sería, sí, ¿verdad? Este sería el logaritmo natural. Este es el menos logaritmo natural. Entonces, cuando R tiende a cero, que es el argumento aquí del logaritmo, vemos aquí, pues, cuando tiende a cero, perdón, la gráfica se va para más infinito aquí, ¿verdad? Entonces, es puro cálculo. Este punto X sobre R, acuérdense que viene de los argumentos de aquí, ¿verdad? Entonces, está en S1. Recuerden que ese R se sacó, viene de ese TAU1, que es el tiempo que le toma a la solución del sistema como matriz B, llegar al círculo unitario. Estos puntos están sobre el círculo unitario. Y, este, cuando R tiende a cero, entonces, esta solución, lo que hace es que transforma el círculo unitario, lo está mandando a, lo está acercando a cero, ¿verdad? al radio. Entonces, está como mapeando, digamos, el círculo unitario a círculos que están cada vez más, con radio más pequeño, ¿verdad? O sea, se van acercando a cero. Si se pone a empezar en términos de continuidad, pues, esos mismos círculos los podemos utilizar para construir bolas, ¿verdad? Y decir que, puntos que están cercanos al origen, están siendo mandados a puntos que están cercanos al origen, ¿verdad? O sea, que hay continuidad ahí, ¿verdad? Cuando R tiende a cero, la función tiende a cero también, ¿verdad? las, eh, los puntos, las, serían las imágenes, ¿verdad? Las imágenes de R tienden a cero también, ¿verdad? Las imágenes bajo la solución que, acuérdense que esta notación representa solución, ¿verdad? Y entonces, eso me da la continuidad en cero, ¿verdad? Ahí puede empezarlo en términos de bolas, por ejemplo, con esto tenemos entonces que G es continuo, ¿verdad? Para ver que H es continuo, fíjense que lo que se hace es que se utiliza un teorema de cálculo en la carrera de nosotros, sería cálculo 3, porque es de cálculo vectorial prácticamente, ¿verdad? Que es aquel teorema de la función implícita, que es el, he podido escribir ahí, pero me olvidó al final hasta ahorita que lo menciono, que lo había buscado y no lo, no lo escribía ahí en la presentación. Tomamos aquí lo en Wikipedia, aunque mejor busquemos otra fuente. Por aquí había visto otra que estaba esta de QCLE y tenía, recuerden que ese teorema de la función implícita lo que dice de cierta forma es que si tenemos una relación como un círculo, ¿verdad? que es una función, entonces en cierta vecindad de un punto en la región, se puede definir una función, ¿verdad? Continua, ¿verdad? Etcétera, solo que probablemente implícitamente, ¿verdad? O sea, quizás no se pueda dar la fórmula, en el caso del círculo, sí, ¿verdad? Las fórmulas están dadas por estas raíces, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, eso no se puede hacer aquí en el punto 1,0, por ejemplo, porque si ese es el punto que nos interesa, arriba de él hay una fórmula, abajo de él hay otra, ¿verdad? Entonces ahí no se puede definir una función. Pero en estos puntos, por ejemplo, en la parte superior del círculo, en la parte inferior sí se puede. Bueno, el teorema al final formalmente aquí está, fíjense, para el caso de R2, que es el que nos interesa, y yo lo iba a escribir ahí, para hacer más fácil. Básicamente, lo que dice es que si consideramos una función de este tipo, entonces, fíjense la condición, que la parcial sea distinta de cero, ¿verdad? Esa es la condición que interesa. Entonces, se habla de una cuestión sobre vecindades y de esta fórmula implícita, pero fíjense, al final, esta conclusión es la que más interesa, que se puede concluir continuidad, de esa función y, ya sea que se pueda despejar o no, ¿verdad? Ya sea que tenga una fórmula explícita, o que sea definida implícitamente, ¿verdad? Y lo que nos interesa es esa continuidad, porque aquí lo que queremos comprobar es continuidad. Y lo que queremos es ver que esta tau de XY es continuo. ¿Por qué? Porque, de cierta forma, la H está definida en términos de esa tau y está definida como una composición, ¿verdad? Una composición donde, digamos, la que tiene el mayor papel ahí es esta tau, porque estos son XY, son puntas arbitrarias, ¿verdad? que están sobre las soluciones de los sistemas, entonces, son composiciones de estas taos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que, esta tau es continua, entonces, esta H es una composición de funciones continuas, si ya sé que tau es continua, ¿verdad? Entonces, por eso se enfoca aquí la prueba de que H es continua en ver que tau es continua. Y para hacerlo, se utiliza el teorema este, donde la Y esta del teorema sería esa tau, ¿verdad? Entonces, recordemos que el tau estaba determinado por esta igualdad, ¿verdad? Que eso venía de que el punto este estaba sobre el círculo unitario, entonces, la norma de ese vector era 1, ¿verdad? Entonces, ya aquí, fíjense que si se está utilizando la vieja notación, ahí es donde les decía, a veces esta notación es conveniente, hay veces que no tanto, por ejemplo, aquí están diciendo que denotemos esto como normalmente se hace, que son la solución del sistema, ¿verdad? Una X de T, una Y de T. Aquí lo único es que no se hace mención a, por ejemplo, a que viene de la matriz A, pero bueno, estamos diciendo aquí específicamente eso. Entonces, fíjense, si hacemos la parcial con respecto a T de la expresión, de esta expresión, ¿verdad? Del valor absoluto, esta sería como la función es implícita, ¿verdad? En aquel caso. Utilizando la definición del valor absoluto, ¿verdad? Realmente sería de norma, ¿verdad? Aquí se está denotando norma como valor absoluto, pero sería, como es un vector en R2, sería la norma del vector, ¿verdad? Que es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, la norma 2, ¿verdad? La norma usual. Y, como se está derivando, entonces sería 1 sobre 2, la raíz, ¿verdad? Que es ella misma, entonces me queda 1 sobre el 2, se cancela ahí al final, porque, cuando se derivan estos de adentro, que me queda 2X por X prima, 2Y por Y prima, y, ¿verdad? Por la parte de la derivada de lo de adentro, entonces se saca el 2 de factor común, se cancela con el de abajo, entonces, y además se escribe X por X prima, más Y por Y prima, como el producto punto de, el vector XY por X prima, Y prima, ¿verdad? Que es precisamente X por X prima, más Y por Y prima, ¿verdad? Estas solo son nada más, pues, ese tipo de ecuaciones en las que se utilizan varias identidades. Entonces, aquí lo que se quiere argumentar es algo similar a lo de antes, ¿qué pasa con este producto punto? Noten que este vector X prima Y prima, precisamente está, es el que me da el campo de direcciones del sistema, ¿verdad? Porque es el campo dependiente, ¿verdad? Entonces, si vemos, si damos información sobre, sobre, hacia dónde apunta este vector, pues, podemos decir algo sobre la relación con el círculo unitario, ¿verdad? Entonces, como el campo S, ¿verdad? del sistema, está dado precisamente por este vector y apunta hacia adentro, que ya lo habíamos hecho antes, o sea, que eso que estábamos hablando de que apunta y eso, ¿verdad? Aquí lo venimos a utilizar. Tiene que ser que este producto sea distinto de cero, ¿verdad? Porque el X y Y, ¿verdad? Es un vector que está sobre la solución, ¿verdad? Pero específicamente, como estamos asociándolo con el círculo unitario, en ese punto, en el círculo unitario, el vector S viene siendo normal, ¿verdad? Que era el dibujo ese que hacíamos en la, en la clase anterior, ¿verdad? Este de aquí, este de aquí, ¿verdad? El vector S estaría en esta dirección y entonces prácticamente el mismo argumento que antes, ¿verdad? O un argumento similar en todo caso. Y entonces, este va a ser distinto de cero. Si fuera cero, habría alguna perpendicularidad ahí, entonces, el otro vector apuntaría en esta dirección, ¿verdad? O en esta dirección y entonces apuntaría hacia afuera, ¿verdad? Entonces, eso significa que como la derivada que calculamos está en términos de ese producto punto, esta, esta distancia, pues ya sé que no va a ser cero, ¿verdad? Porque estamos considerando una solución distinta de cero. Y recuerden que esto representa una solución, ¿verdad? Entonces, bueno, de todas maneras hubiera problemas aquí, ¿verdad? Si estuviéramos considerando una solución cero. Bueno, esto es distinto de cero, está con valor absoluto, entonces positivo y entonces concluimos que la derivada tiene que ser también distinta de cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Si es distinta de cero, se pueden utilizar las conclusiones del teorema este de la función implícita, ¿verdad? Y estaríamos diciendo que en ese punto en particular, en el tau, ¿verdad? pasa que la derivada con respecto a t es distinta de cero, entonces el problema, el teorema es la función implícita, en la parte esa de la segunda condición, me dice que la función esa es continua, ¿verdad? O sea, que fíjense, aquí se está, se tiene que ir a un argumento de algo anterior, ¿verdad? Ese tipo de cosas muchas veces complica uno, ¿verdad? Especialmente cuando está haciendo, por ejemplo, un problema, si uno no se acuerda de ese tipo de argumentos, recuerden que todos esos teoremas que se ven en esos cursos, pues, esa es la importancia que más adelante se puedan reutilizar, ¿verdad? Entonces cuando de repente en una tarea estén enredados en un problema, piensen siempre en eso, ¿verdad? Que, ah, pues, no sé cómo probar que tal cosa es continua por decir algo. Fíjense que aquí hay varios ejercicios de probar, ¿verdad? De probar que sea tal cosa, etcétera. Entonces si uno se quiere poner a ver este tipo de pruebas, probablemente haya que utilizar algún argumento de alguna clase anterior y es válido. Ok. Y bueno, entonces ya tenemos la continuidad de tau, como tau es continua, entonces, la función h que estaba definida como composiciones de con tau, ¿verdad? Entonces tiene que ser continua. La continuidad en el origen pues se sigue igual de la misma forma que se sigue en h, ¿verdad? El argumento ese que se dio sobre esto, ¿verdad? ¿Qué más? Si los valores propios tienen parte real positiva, entonces la prueba es análoga, lo único que ahí lo que cambiaría es que, por ejemplo, ya no pensaríamos si los valores propios son positivos, en que los vectores que forman el campo vectorial van a apuntar al origen sino que irían afuera, ¿verdad? Y eso viene de la clasificación que hicimos anteriormente, ¿verdad? Cuando la parte real es positiva, entonces ahí puede pasar que, especialmente en el caso complejo, ¿verdad? Ahí era cuando se daban las espirales a aquellas fuentes, ¿verdad? Y entonces ahí las soluciones van hacia afuera. Desde ahí ya no esperamos decir, apuntan hacia afuera, hacia adentro, perdón, sino apuntan hacia afuera. Noten que en estas partes solo se utiliza el hecho de que el tau es, la función esta tau está definida como el tiempo que toma pasar por el origen. Entonces eso no cambiaría, ¿verdad? Lo que cambiaría en todo caso serían estos argumentos de aquí. Esto, ¿verdad? Como la, por ejemplo, esto estaba asumiendo que la parte real que es alfa aquí, ¿verdad? Es negativa. Entonces esto implica que este producto punto es negativo, implica que los vectores van hacia adentro. En el otro caso, si asumimos que está positiva, entonces implicaría que los ángulos aquellos, ¿verdad? De la ilustración ya no serían entre menos pi medios y pi medios, sino serían también estas otras opciones de aquí, ¿verdad? Del coseno. Entonces sería entre, podemos verlo como entre menos pi medios y pi medios, ¿verdad? Aunque bueno, los ángulos aquí se miden, sería como definirlo en dos intervalos, ¿verdad? De cero a pi medios, de tres pi medios a dos pi. Y entonces los vectores apuntarían hacia afuera, ¿verdad? Entonces eso es lo que me cambiaría, sería el comportamiento de las soluciones, ya no serían sumideros, sino que serían, serían fuentes. Y de hecho, ese tipo de pruebas que le piden a uno hacer aquí, ¿verdad? A ver qué pasa con esos otros argumentos. Por último, ya estamos terminando, por último, lo que nos queda es ver qué pasa en este caso. Recuerden que se había como dividido en tres casos, ¿verdad? Esta matriz, esta matriz y esta matriz, ¿verdad? Aquí se comienza nuevamente primero con el caso en que fuera negativo, ¿verdad? Si fuera negativo, entonces estamos pensando en la cuestión de los sumideros, si no, pues serían fuentes, entonces sería análogo a lo que se hizo anteriormente. Pero se está enfocando en el caso negativo como porque básicamente lo que se utiliza es lo que se utilizó anteriormente en el caso anterior. Entonces, fíjense, en este caso, bueno, si es de menor que cero, sí va a pasar esto, va a pasar que el campo vectorial va a apuntar hacia el origen, ¿verdad? Podríamos ver un ejemplo también solo para ilustrar y ahí la matriz es, tiene un 1 ahí, ¿verdad? Acá. Entonces aquí tiene que ir una Y. Si solo quiero modificar este, ¿verdad? Los valores propios serían menos 1, menos 1. Entonces aquí, como son negativos, esperamos que siempre sea un sumidero, ¿verdad? Vamos a las direcciones y pues pasa lo que teníamos. Sumidero también, entonces, aquí, en este caso, se va a trasladar al que vimos anteriormente. Si fueran positivos, pues ahí cambiamos, esperamos que cambie la dirección, ¿verdad? La forma no tanto, pero la dirección sí, ¿verdad? Fíjense, la forma es parecida, pero las direcciones tienen que ir hacia afuera, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Se van alejando más bien del origen. Entonces ese viene siendo el caso como análogo, ¿no? Bueno, eh, fíjense qué pasa, por lo menos en el caso en el que lambda es menor que cero. Si nosotros consideramos esta matriz T, que fíjense que le agrega un 1 en la primera componente y un epsilon en la segunda, calculamos este producto, noten que esta matriz es diagonal, es invertible, ¿verdad? Se calcula la inversa y se hace este producto que es, cambio de base, entonces podemos verificar que da esto, que es hacer una multiplicación de matrices, la inversa es fácil de calcular también porque es diagonal, ¿verdad? Y bueno, fíjense que me queda esta matriz que está bien interesante, lo que hace es que prácticamente cambia, ¿verdad? 1 con epsilon aquí, ¿verdad? Eh, y entonces, si, si este epsilon nosotros, se está agregando aquí, ¿verdad? Entonces uno lo puede controlar, entonces, si hacemos que este epsilon, eh, bueno, veamos esto primero, eh, si consideramos este otro sistema, aquí me faltó una y, hoy no había encontrado errores en esto que había tapeado, ya me encontré con uno aquí, si cambiamos el sistema original, X' igual a A por X a Y' con esta nueva matriz, ¿verdad? Que es un cambio de base prácticamente, eh, con Y, ¿verdad? aquí, entonces para este sistema, los vectores, ¿verdad? del campo vectorial, estarían dados precisamente por, esto por Y, ¿verdad? eh, esto por Y, ¿verdad? y si hacemos el producto punto con Y otra vez, como para ver la dirección, ¿verdad? me da esta expresión, entonces fíjense, me da lambda más epsilon seno por coseno, si escogemos epsilon menor que lambda, entonces esta expresión que me quedó ahí, ¿verdad? esta, va a ser menor que lambda, como epsilon es menor que menos lambda, lambda menos lambda por seno y coseno, esto va a ser menor que cero, porque lo podemos escribir como lambda, podemos sacarlo de factor común, y me queda, uno menos seno por coseno, eh, podríamos escribirlo como uno menos un medio, eh, seno de dos teta, ¿verdad? esto de aquí, y entonces, el seno de dos teta no se pasa de, de uno menos uno, y entonces, al hacer esa resta de uno, eh, menos, ¿verdad? ese seno, eh, me va a dar algo negativo, ¿verdad? eh, vamos a ver, no, me va a dar algo positivo, perdón, y entonces, como el lambda es negativo, de hecho, fíjense que solo para convencernos, por lo menos utilizamos un argumento gráfico, podríamos hacer algo de cálculo también, pero, hagámoslo como que fuera cálculo, grafiquemos la función f de x, igual a esa que nos queda ahí, uno menos coseno de x, por seno de x, bueno, al revés, pero es multiplicación, entonces, ah, bueno, ahí observamos, por lo menos gráficamente, que, es positivo eso, ¿verdad? siempre, ¿verdad? porque esto continúa, entonces, es positivo siempre, uno menos seno por coseno, que es lo que queda cuando saco factor común lambda, ¿verdad? entonces, eso es positivo, como el lambda es negativo, entonces, toda esta expresión va a ser negativa, ¿verdad? eso significa que este producto, punto, otra vez es negativo, entonces, en el caso este, que lambda es menor que cero, los vectores del campo vectorial, apuntan hacia adentro del sistema, y entonces, podemos repetir, toda la argumentación que se hizo aquí, para definir una H, en términos de este estado, etcétera, 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 en el caso de que no, que fuera positivo, pues, sería una versión análoga, donde lo que pasaría, pues, es lo que ya no sería, hacia adentro, sino hacia afuera, y, por lo menos para la parte de la continuidad, eso no me afecta, en todo caso, lo que cambiaría es, estos argumentos de esos productos, puntos, donde me indicaría que, que van hacia afuera, precisamente, esos vectores, ¿no? Eh, ¿qué más? Recuerden que, para esta sección, les asigné tarea, hacer esas preguntas, que dejan aquí, como una exploración, como, como diciendo, usted póngase a aprobar, ¿verdad? Trate de responder a usted, estas preguntas, basado en lo que se estudió, ¿verdad? En este capítulo, eh, si quieren, para eso, por lo menos, recuerden que, esta clasificación, que se hizo aquí, es más formal, que la de la, traza determinante, podríamos decir, eh, de repente, no más formal, ¿verdad? Porque aquí no es que, no es que se utilizó argumentos, eh, no formales, sino, en todo caso, la ventaja es que esto, ya después que pase a una dimensión superior, ya no me va a servir, ¿verdad? Este plano ni siquiera va a tener sentido, ¿verdad? Eh, necesariamente, aunque, pues, si las matrices son más grandes, trazas determinantes, de repente, sí, ¿verdad? O sea, quizás esto sí, lo que no tendría sentido, serían estos diagramas, ¿verdad? Porque ya no estamos en R2, ¿verdad? Entonces, ya esto no va a tener sentido, entonces, por ejemplo, si, si vamos a R3, ya de entrada uno se pregunta, ¿será que los únicos tipos de puntos, eh, de soluciones, ¿verdad? De, de los sistemas son estos mismos, ¿será que aparecen más tipos? ¿Verdad? Porque en R3, digamos que hay más posibilidades de cómo se pueden comportar las curvas, ¿verdad? Soluciones a un sistema, entonces uno se pregunta, ¿será que ahí hay nuevos tipos de, de, de puntos de equilibrio? ¿Verdad? Eh, entonces esto no es que es malo, de hecho, de lo de formal, no, no, quizás no es lo mejor, ¿verdad? Que, que puedo decir que, o sea, no se puede decir tanto que esto es más formal que esto, porque incluso aquí, algunos argumentos como ese, de que el vector apunta hacia adentro de eso, pues, digamos que no es tan formal, eh, más bien sería como decir, esta segunda clasificación, es más como que trasladable, a las otras dimensiones, ¿verdad? de las superiores que, que esta, por lo menos, ¿verdad? ¿Por qué? Eh, por esas razones, por ejemplo, que les he estado dando ahorita, ¿verdad? Que no necesariamente los tipos de puntos de equilibrio van a ser así, pueden aparecer otras cosas, o quizás sean similares, pero ya, si es un sistema de 4x4, ya ni siquiera lo podemos visualizar, ¿no? Entonces, en ese sentido es que, eh, ya para dimensiones superiores, se trabaja más con este tipo de cosas, ¿no? perdón, así que, bueno, traten de, de explorar esto, yo les recomiendo igual, que traten de hacer los ejercicios, que están aquí, ¿verdad? para, para como que, comprender mejor todos esos conceptos, ¿verdad? Y, eh, si se pueden meter a estas pruebas, porque aquí, fíjense que, no se están considerando, por ejemplo, qué pasa cuando hay un vector propio cero, ahí solo se está hablando de que los valores propios, la parte real sea negativa, por ejemplo, de ambos, o, o ambas positivas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero positivo o negativo, está dejando por fuera cero, ¿verdad? Entonces, eh, qué pasa si se quiere hacer una prueba ya así, ¿verdad? De que, los sistemas son, este, conjugados, ¿verdad? en este sentido de esta definición, o qué pasa, la otra situación que quedan aquí, por ejemplo, si hay, este si hay un cero, este si hay dos cero, este si la parte real es cero, ¿verdad? Que sería este caso aquí, aquí es cuando aparecen los centros aquellos, ¿verdad? Los que están solo, cíclicamente dando vueltas alrededor del, del punto de equilibrio, eh, y este sería, para la, no hiperbólico, porque, aquí también solo se trabajó con la definición esa de, de hiperbólicos, que son los que tienen la misma cantidad, de valores propios con la parte real negativa, ¿verdad? Nuevamente, entonces se están dejando por fuera algunas, algunas posibilidades que también, en ese sentido, esta clasificación fue un poco más completa, ¿verdad? Porque, aquí, que yo recuerdo, aquí no, no dejamos por fuera nada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, en esa clasificación que hicimos ahorita, no, no tenemos ni este, ni este, ¿verdad? prácticamente ahí solo estamos dando los sumideros, y de hecho ahí, ni siquiera los estamos diferenciando, en esta clasificación segunda, estos dos se consideran conjugados, o sea, que, eh, de cierta forma se toman como equivalentes, en el sentido de que ambos van acercándose al punto de equilibrio, ¿verdad? y estos dos alejándose del punto de equilibrio, ¿verdad? Bueno, eh, nos vamos a quedar entonces aquí por hoy, eh, les queda siempre esta misma como, como tarea, no les voy a asignar más, pero yo, como les digo, les recomiendo que, que hagan más, porque aquí hay varias preguntas, ¿verdad? y, pues esas tareas, qué sé yo, no, eh, una no les doy tanto tiempo para hacerlas, la otra es que, por ejemplo, revisar tareas con un montón de problemas, para mí es complicado, si, si las quiero revisar, darles resultados pronto, ¿verdad? y, y hacer una buena revisión, entonces, eh, por eso no, no, no les dejo tanto, tanto problema, ¿no? Ok, nos quedamos hasta aquí, entonces, jóvenes, nos veremos entonces a la próxima, pendiente a los anuncios siempre en campus, y a los correos, ¿verdad? por cualquier cosa, saludos a todos.